Bueno, en el sitio de nuestro terreno estamos ya en cosecha de las naranjas. No, todavía no filmo. ¿Cuántas hectáreas de terreno quiero? Bueno, hasta 10 nomás es la posibilidad. Pero ahí sí tiene que que les representen acá. Ya, pues póngase las pilas pues ahí. Hacemos el negocio por parte de pago. Ah, no. Estamos completos. Claro, Funa. Unos tres cada uno. Solo, muévale el árbol nomás. Nada. Una, dos, tres cayó. Beso. Otra gaveta. No es que ser bandido. O sea, eso es la compra de los terrenos de la gracia de Jesús. Para descender. Para descender. Y poder entrar, hermano, madame. Muy bien, muy bien. Desde ahí. No es que sea bandido. No es que sea bandido. No es que sea bandido. Entonces no tenemos que permitir que en el caso la despedida de la sociedad. ¿Cómo podemos hacer? Es particular. ¿Pero usted que es abogado? Díganme. Pero primero tienen que lotizar. Pero los lotizamos nosotros mismos. En nuestros calendos. Ponen los hitos así, y van en esos hitos dejando, como decir, si es posible una catruchada de guardamiento para que no se les vayan a meter. El que recién está, mi hija, de que faltan... ¿Qué es lo que hicieron? ¿Se mueven las telas? Decía ahí para mí, ¿no? No, cuando no lo van a hacer, igual se ve cerca nueva, cerca vieja. ¿Y ustedes pelan para ustedes? Ni una me pelan a mí. ¿Quiere que le pegue a usted? A mí no le pegue a usted. ¡Se caballero, Dios! Dicen que van a vender las naranjas a usted. Dicen que van a vender las naranjas a usted. A ver, aquí está mi compañera. Gracias. Ese es el caballero. ¿Viste? A ver. Ese es el caballero, la primera naranja que me voy a comer de nuestros terrenos. A ver, a ver, don Meire. Y estas son naranjas... Aquí tiene que ser miti miti. Ya me quiere bajar la vista. Solo diez nomás es para ti. Ese es el compañerismo. Solo diez nomás es para ti. Pero... ¿Ahora tú se trae? Más alas... Esto... Es un man que está en el carro, pero con el colorando le venimos. Ustedes son para impresionarles, Santo Domingo. Campeón de un lugar, ruego de Santo Domingo. ¿Qué tengo que llevar? Allá cae uno. Allá cae uno de mis compañeros. Es que estamos en la ventana. Pítelo otra vez. Pítelo otra vez. Pítelo otra vez. Ya, pero a esa persona le trajo la camioneta de milagros. Vea, está tumbando el mar. ¿Cómo voy a tener un machete en dragueo? Otras veces, pero machetes que hasta me dejan botar. Yo también, yo ponlo en el mío también. No, no, falta la misma cantidad. Ya, ya, pasen esa, embarquen acá. Oiga, señora Guapulema, no nos da un cargo de conciencia en nuestro terreno. Y claro que no, porque ese árbol es nuestro. Por eso digo, no nos da un cargo de conciencia que tenemos restricciones a chuparnos. No nos da un cargo de conciencia. Déjenme sacar las mejores. Toma elisa, ve, Rade. Vea, esa cosecha. Esa foto, hubiera querido yo. Si nos toques corretear, cabajo. Ya estamos a vento con la... ¡Vamos! Sí, sí, sí. ¡Vamos! 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 ¿Qué haces? No, si hay chance, vamos. Todo lo caído, todo lo que se cayó. Está bien que han dejado todas las de acá para que vean que no han cogido. Pero recoja todo. Ahí te lo hago de cerca. Es que están tan centímetros. Verdad que salen a vender, ya estuviste. Quiero llevar en el auto unas cuantas. Yo también necesito, ¿por qué crees? Toma, toma nomás este. Yo estoy acá abajo. El siguiente. Este sí que parece que es mico de Guayaquil. ¿Tú crees que yo traigo tontera? Traigo lo mejor que votó Santo Domingo. El siguiente nuevo. Un bautizo. Esa no, esa, esa. Esa, 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 directo a la cabeza. Pasa un gancho. Un gancho para tu padre cuatro que están ahí. Un gancho. 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 Qué bueno, oiga. Bueno. Estos son los terrenos de la cooperativa Narcisa de Jesús. Donde encontramos cacao. Por todas partes hay cacao. La palabra llevar es bonita. Cargar es el asunto. Cargar. C côsteres sabía bien. Ya tú chémoc. Yo me vengo por aquí y los dos pa allá arriba. Ya me dispuesto. Abaí. Abaí, toma la foto. Oye, toma la foto. La otra foto. La otra foto. Ya estamos casuchando ahí. ¿Nadie? Señora Gua, puse otra foto ahí. Toma la foto. A ver, a ver. Pero tú, tú, que ni me pasa la foto. Esto yo cargué. Esto yo cargué. Esto yo cargué. Ya, evidencia. ¿Para tomate la foto? Pero tú ni me mandas la foto. Es video nomás. Ah, video. Yo tengo que cortarle para ver. No corran más cepillado, miren. Se volvió a subir. ¿Otra vez? Ya no. Dame nomás. No es para dejarle las caídas ahí. Ya se quedan, se quedan. Aguanta, aguanta. Todavía falta, agarra, agarra. Recoja, recoja todo. No le dejen ahí. Para un gatito. Recoja, recoja ahí. Aguanta, coger la caída. Recoja, recoja todo. Por ahí hay dos. Acá hay otro. Acá afuera hay uno, ve. Ah, joder. Ahí hay una grandota. Oye, ahí hay una grandota, ve. Esa está dañada. Allá, allá, allá. ¿Qué es? Bueno, compañeritos, compañeritos, vamos. Eso, a ver un apodito. Sí, cano. Ya, ya, ya. Listo, nos fuimos. Nosotros el último.